Sergio Díaz Granados también quiere darnos un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Simplemente agradecerle a la ANDI en cabeza de su gerente, Bruce Backmaster, por la invitación a esta segunda oportunidad de convocar a la región en un esfuerzo que ojalá, como él lo dice, se convierta en una nueva tradición del Caribe, donde se congrega no solamente las autoridades locales, sino también, por supuesto, el sector privado, la academia, los centros de investigación de la región y, por supuesto, las gobernaciones y las alcaldías. El Banco Intramericano estuvo presente el año pasado en cabeza de Rafael de la Cruz, el gerente para Colombia, acompañando el inicio de esta iniciativa. Y desde entonces hasta hoy el Banco ha mantenido diálogo con Bruce, con la ANDI, con el equipo que ha estado interesado en estos asuntos para, por supuesto, acompañar el esfuerzo. Como yo lo voy a señalar más adelante, cuando me corresponde aquí la ponencia, este esfuerzo que se está haciendo ahora de esta generación de los que estamos aquí hoy presentes, de alguna manera honra los esfuerzos de todos los anteriores. Vamos a llegar al año 2019 a cumplir casi 100 años de la Liga Costeña, que fue tal vez el primer anuncio de aglomeración, de liderazgo local, para producir una transformación. De manera que creo que es para nosotros, como institución de desarrollo de la región, como banco que fue creado justamente para atender puentes para el desarrollo, en el sentido más amplio de la palabra, como lo ha dicho Bruce, no solamente en lo económico, sino especialmente en lo social. Y, por supuesto, con los nuevos retos que enfrentamos en nuestra generación, el cambio climático, la terquedad de la pobreza en algunas zonas. Ahí estamos justamente como constitución tratando de ser lo más innovador o lo más creativo. No tiene el banco, por supuesto, ni todas las herramientas ni todas las soluciones, pero sí queremos que es un actor activo, que donde se toquen las trompetas y se hagan los llamados, el banco se haga presente. Entonces, simplemente con esto quería dar mi saludo. Yo no sé si me toca dar mi presentación ahora, la hago de una vez. Usted es el jefe de la casa ahora. Entonces, simplemente quisiera aportar a la discusión que ya Bruce sembró, teniendo ya unos carriles el año pasado y este año, unos temas específicos en los cuales se quiere desenvolver la discusión de estos dos días. Se comenzaría primero haciendo esta reflexión, lo que efectivamente hoy es un día tan especial para todos los caribeños, los 50 años, de 100 años de soledad. Yo quise arrancar también mi historia con algo de 100 años, pero no 100 años de soledad, sino 100 años del esfuerzo de integración costeña. Un poquito de historia, aunque mañana ustedes van a tener aquí el mejor exponente en ese sentido del Caribe colombiano. Yo quisiera simplemente recordar que este esfuerzo de integrar la costa, de trabajarla juntos, arrancó aquí, en Barranquilla, en enero de 1919, con la idea de la Liga Costeña. Y justamente preocupado por muchos de los problemas que hoy siguen siendo problemas de la región, la navegación, la conectividad, el comercio internacional, la necesidad de plantearse unas mejores formas de conexión con el interior, la necesidad de tener unas mejores políticas de comercio internacional. Obviamente no estamos, ni podemos hacer desde la comodidad de nuestra existencia hoy, un juicio histórico de quienes nos antecedieron hace 100 años, pero ellos hicieron ese esfuerzo, como lo tenemos que hacer nosotros, por supuesto, ahora. Ahora, más adelante corre el tiempo, son las primeras misiones, el entendido de que el papel del Estado no es solamente ser policía o ser gendarme, sino que el papel del Estado es proveer bienestar, que para eso es una construcción, una entelequia, una curación que hemos hecho todos, de tener a una entidad superior que nos provea bienes y servicios de calidad. Y es el mundo de la posguerra el que casi que obliga a asumir ese reto sin aplazamientos. Cuando llega la primera misión de planeación a Colombia, por supuesto, se hace una reflexión, no solamente de toda la forma de planeación nacional, pero también un mensaje para el Caribe. Hay que tener un plan específico para potenciar el desarrollo agrícola, la conectividad, el comercio internacional en el Caribe. Más adelante, los gobiernos sucesivos, esa costa de 1919, esa costa que era nada más de tres departamentos, unas provincias, una intendencia, una comisaría, se va graduando, van apareciendo los nuevos departamentos, la Guajira, el Cesar, Córdoba, Sucre, y se va creando cada vez más una mayor fortaleza institucional, que hacía falta desde comienzos del siglo XX en el Caribe, se va acumulando capital. Aparecen creaciones regionales como Corelca, que ya desapareció, pero fíjense en un sentimiento que unió a los caribeños, la ausencia de energía eléctrica o la dificultad de energía eléctrica, que nos sigue uniendo todavía hoy como región. Esos sentimientos dieron origen en su momento a Corelca, la preocupación por los temas ambientales, la creación de la Corporación para los Valles del Río Sinui y San Jorge, esto hizo parte de ese momento. Y las primeras reuniones de gobernadores, no había tanto sector privado como hay hoy, y eso es tal vez de las maravillas de hoy, ver todos los aliados, esencialmente el sector privado, llevando el liderazgo. Eso habla también de la buena evolución que estamos teniendo en la región, hay sector privado, hay liderazgo gremial, hay liderazgo en las cámaras de comercio, y eso comienza a llenar parte también de los vacíos que tenía antes la región. Muchas reuniones de gobernadores, la creación de sistemas de planeación como el CIPUR, en su momento, que además tuvo como socio inicial, por lo que he leído de varios escritos, muchos de los que estaban aquí presentes, la participación activa de la OEA en su momento, también en la creación del sistema integrado de planificación urbano-regional, estamos hablando de los años 70s hasta mediados de los 80s. Por supuesto, hay momentos importantes y también momentos de enfrentamiento, la costa vivió también divisiones internas, no solamente por la forma como se estaban haciendo las cosas, sino por quién tenía que aportar el financiamiento del desarrollo. Ya ha habido momentos en que en lugar de cercarnos, nos hemos alejado, y yo creo que es parte también del mensaje que dejó Bruce después de un año de recorrido. Va a haber momentos difíciles, donde vamos a encontrar coincidencias, donde vamos a encontrar también cosas que nos separan. Hay que tratar de identificar esos obstáculos, porque cada esfuerzo que hagamos, cada intento que hagamos por unirnos, le va a aparecer su obstáculo, y tendríamos que estar atentos a describirlos y encontrarlos donde están para poder sortearlos, y no desanimarnos en el camino. Yo creo que eso es una de las lecciones de lo que uno va encontrando acá. Y, por supuesto, un gran momento cumbre. Muchos lo recordarán de lo que están aquí presentes, que es la creación del COMPES regional, que en sí es una contradicción, o el CORPES, para recordarlo mejor, y el viaje hacia el futuro, un viaje hacia el futuro, el primer plan realmente de fondo para el desarrollo de la costa. Todas esas iniciativas que están ahí regadas a lo largo de un siglo tienen que acompañarnos hoy. Cien años. Cien años de ir construyendo este espíritu integracionista en la región, de entender nuestros problemas, de buscarle soluciones, de poner el ánimo hacia adelante. Yo quisiera simplemente con eso pasar a lo que tenemos hoy. Por supuesto, he omitido infinidad de detalles. Tal vez resaltaría el evento de la Constitución del 91 y la disposición de la creación de las regiones como autónomas de planificación, que fue lo que terminó reemplazando todo lo que teníamos en los ochentas, y la creación de la región como entidad territorial, que todavía 25 años después, o 26 años después de expedir la Constitución, no lo hemos alcanzado. De manera que ahí sigue estando el reto, un reto para, a pesar de tener la capacidad constitucional para hacerlo, no lo hemos podido desarrollar satisfactoriamente. Y, por supuesto, los esfuerzos más recientes que ameritan también la evaluación con seguridad en estos dos días, de los esfuerzos recientes de crear estos organismos de planificación regional, los OCATS, y el uso de las regalías, parte de las regalías para la inversión en infraestructura o ciencia y tecnología en la región. Ya se van a cumplir casi siete años de haber creado el sistema, casi seis años de haber arrancado el proceso de ejecución de regalías. Bien vale la pena que comencemos a reflexionar sobre su efectividad, qué se hizo bien, qué hace falta, cómo podemos mejorar. Pero esto es hoy, la región, lo que tenemos hoy. Una región que, en extensión, sus ocho departamentos, yo no sumé aquí el Urabá Antioqueño, podríamos perfectamente sumarlo, después de la reflexión que hizo Bruce, equivalente a la extensión de un país como Grecia, cuya población hoy equivale a la de un país como Portugal, pero cuya pobreza, perdón, cuyo PIB equivale hoy al de un país como Bolivia y cuya pobreza equivale a un país como Costa Rica. Más de cuatro millones de pobres. Y ahí es donde estaba el mensaje especial de Bruce también, de todos estos esfuerzos que vamos a hacer de discusión cómo van nutriendo de ideas al sector privado, a la academia, al gobierno nacional, departamental y municipal para poder avanzar en lo que es la mayor tarea pendiente que tiene nuestra costa. Que no es solamente unirse, es también expandirse. Tenemos aquí un gran reto hacia adentro del continente que tenemos que cubrir. Entonces, simplemente como apuntes o unas ideas para el debate viendo los temas que ya están planteados del año pasado y de hoy, quisiera dejar algunas ideas para nutrir justamente este debate. Primero, yo creo que estamos claros en este mensaje y estaremos probablemente de acuerdo mucho en lo que estamos acá, que hay que impulsar nuestra capacidad productiva y hay que hacer un gran frente por reducir la informalidad. Que es un problema de América Latina, es un problema de Colombia y es un problema de la costa Caribe. Entonces, tenemos una altísima participación de la informalidad. Segundo, tenemos que prepararnos para los cambios tecnológicos que ya están sucediendo y en esto yo vuelvo nuevamente a insistir, esta ha sido una región que ha sido muchas veces precursora en muchas de las adaptaciones tecnológicas que ha hecho el país. Por aquí entró la aviación, la energía eléctrica, primer telégrafo, primeras formas de comunicación. Por esta ciudad republicana se dieron los principales avances tecnológicos del país. De manera que si hay una región que está llamada a liderar esas transformaciones, esas adaptaciones somos nosotros. Casi por definición, el caribeño es una persona abierta a las nuevas ideas y abierta a la creatividad. Yo creo que debemos comenzar a pellizcarnos en esa esencia nuestra caribeña de no perder la capacidad de asombro de lo que pasa a nuestro alrededor y tratar de adaptarnos rápidamente a esos cambios tecnológicos. Tercero, yo creo que vale la pena discutir de fondo el modelo educativo y lo voy a decir por una anécdota en particular. Con ocasión de los 100 años de Finlandia, este año, 2017, hemos tenido oportunidad desde el banco de interactuar mucho con ese país que hace parte de los accionistas del banco. Es uno de nuestros accionistas no prestatarios y la educación se volvió casi que el sinónimo de la marca de Finlandia. Pero es un país que hasta el año 57, si era hace menos de 50 años, no tenía la educación asociada a la marca de Finlandia. Si uno le preguntaba qué pensaban los europeos y los finlandeses, era casi lo mismo que preguntar un español qué pensaba de un gallego y no voy a decir de los de Colombia. Pero más o menos lo mismo, los veían como una sociedad campesina, rural, descuidada, poco creativa, muy resistente. Se habían separado del Imperio Ruso, habían resistido la anexión soviética durante casi 30 años, estaban devastados por la Segunda Guerra Mundial e hicieron de la educación su bastión esencial. Tuvimos la oportunidad hace un par de meses de sentarnos a hablar con algunas autoridades de educación de Finlandia y preguntarles qué están pensando para el siglo XXI. Y cuando uno los escucha decir lo que están pensando o cómo ven la educación para el siglo XXI y lo que hay que regresar a hacer en el siglo XXI, pues nos damos cuenta de la distancia que estamos tomando en América Latina, no digo solamente en Colombia, en América Latina y donde puede darse un segundo abismo. Hemos pensado hasta ahora unos años que nos estamos acercando mucho a las economías de ingreso medio y probablemente en los próximos 15 años en lugar de acercarnos nos vamos a alejar producto de ese vacío que se está generando en la forma como estamos educando. Y por supuesto forjar mejores ciudadanos. Aquí también lo mencionó Bruce, yo creo que hay unos riesgos y yo quiero usar la palabra riesgos aquí no como amenaza, no como peligro, riesgos en el sentido más general de la palabra y diría riesgo en el sentido etimológico más original de la palabra que es navegar en aguas desconocidas, que es un poco lo que estamos viviendo. Estamos entrando en zonas donde es muy difícil anticipar todos los cambios. Quiero usar la palabra riesgos no como amenaza, no como peligro, sino navegación en aguas desconocidas. Entonces, sobre el tema de la productividad es claro que muchos economistas y yo quisiera coincidir con ellos dicen que aquí tuvimos un gran ciclo de los commodities, un gran ciclo de productos energéticos, ese ciclo no va a regresar, vamos a tener una recuperación, pero una recuperación que va a ser modesta, va a durar un buen tiempo. Luego, no podemos afincar todas nuestras esperanzas de nuestro desarrollo solamente en la transferencia de riqueza energética. No se va a acabar el negocio energético, pero tampoco va a ser, digamos, la gallina de los huevos de oro que fue hasta hace poco. Aceptemos eso como un hecho y supongamos que es una realidad. Si eso es una realidad, pues lo siguiente que tenemos que pensar es cómo hacemos para que nuestro Caribe sea realmente una plataforma exportadora de productos no mineralergéticos. Entonces, partamos de la base que tenemos una región que está conectada al mundo, por lo menos jurídicamente conectada al mundo, pero logísticamente con unas grandes debilidades. Una región que a pesar de que produce ciertos productos, como por ejemplo en el caso del Atlántico, uno de sus renglones más altos que son insecticidas o químicos, tiene todavía un margen muy grande de exportación a países a los cuales hoy no está exportando, exporta esencialmente a Sudamérica, pero podría atender mercados en Europa también si sofisticáramos más esa industria. O también, por qué no, los polímeros, los plásticos de Bolívar. Hoy estamos exportando esencialmente a mercados de Estados Unidos, de Brasil, pero podríamos exportar mucho más, inclusive generar mucho más comercio industrial en China y en la India. o el aceite de palma. Hoy casualmente estaban embarcando en el puerto de Santa Marta uno de los buques más grandes de aceite de palma para exportación y por supuesto estamos exportando el aceite, pero podríamos exportar aún más, podemos hacer crecer más nuestras exportaciones con los productos tradicionales y podríamos hacer este ejercicio con muchos productos que tenemos hoy, banano, café y por supuesto lo que han sido digamos los tradicionales nuestros. pero hay que pensar en cómo expandimos la frontera agrícola y eso es uno de los grandes restos que tenemos y lo digo además porque en los últimos años nos la hemos pasado en la discusión de la necesidad de expandir la frontera agrícola pero ni los planes de desarrollo ni las decisiones locales están acompañando la idea de la adecuación de tierras. Es muy difícil que logremos ver una transformación profunda de nuestra agricultura, de la transformación de la región más allá de una región productora de alimentos a como lo dicen ahora los argentinos la transformación de la región para que se vuelva realmente un supermercado de alimentos a nivel mundial si nosotros no hacemos realmente una transformación en el aparato agrícola de la costa. Esa es una primera reflexión y por supuesto hay que incorporarle a esto tecnología. Entonces en esa discusión de mientras avanzamos y cómo avanzamos nosotros no podemos perder de vista que están corriendo vientos en contra del comercio. O sea nosotros estamos apenas comenzando sobre un acuerdo demasiado frágil comenzando a cambiar una región que estuvo acostumbrada a un modelo autárquico cerrado hace 25 años a un modelo que gradualmente se está abriendo para comenzar a buscar mercados internacionales empresas de Cartagena empresas de Barranquilla empresas de Santa Marta de todos los departamentos que por supuesto transformar una región en una región exportadora no va a ser algo que va a ser fácil a propósito de 100 años también son los 100 años en natalicio del presidente Kennedy y decía él una frase cuando iban a hacer las misiones espaciales no porque era fácil sino porque era difícil. Este camino no es el camino fácil este camino es el camino difícil el camino de transformar la región en una región exportadora de una región realmente abierta al mundo internacional recibiendo inversión generando exportaciones de bienes y de servicios no es el camino fácil es el camino difícil y se lo pueden preguntar a los exportadores de la región es el camino más difícil pero de lejos es mejor ese camino que el de las industrias o el de las empresas exóticas de lejos y por esa razón tenemos que trabajar no solamente viendo nuestra transformación interna sino entendiendo el debate que tenemos alrededor en materia de comercio lo que ha pasado en los últimos años es particularmente delicado y es permonitorio de lo que le puede pasar a Colombia de un plumazo por ejemplo Venezuela se retiró de la CAN de un plumazo en el año 2005-2006 el gobierno venezolano dijo nos retiramos de la CAN y rompió el acuerdo y en cinco años así para el 2010 se configuró el hecho real de retiro de Venezuela de la CAN y se perdió un patrimonio un acervo de comercio bilateral que se había forjado aquí mismo en Barranquilla inclusive con empresas binacionales con un encadenamiento productivo a lo largo de todo el Caribe y desapareció se pulverizó y pasamos a tener en un momento determinado cuatro o cinco billones de dólares de comercio bilateral a tener cero y quien pagó la factura de esos cinco billones de dólares de esos cinco mil millones de dólares la empresa colombiana que tocó asumir toda esa factura todo ese inventario toda esa capacidad se ha instalado y ahí gran parte de la respuesta a la caída en la producción industrial colombiana y de ahí gran parte de la respuesta a la pérdida de empleo industrial en Colombia en su momento hace cinco o seis años entonces hay una realidad hay una fragilidad no solamente en la construcción de las normas de las reglas de comercio y hay un riesgo permanente ahí sino que además tenemos que buscar la forma de que este sector no solamente se diversifique sino que se expanda en razón de las necesidades de desarrollo de la región más recientemente los hechos de ruptura en la Unión Europea más recientemente la elección en Estados Unidos del cambio de paradigma que se ha venido dando en el caso de Estados Unidos con el comercio exterior aquí la región tiene que advertir este problema tenemos por un lado la necesidad de hacer crecer en un sector exportador y por el otro el riesgo permanente de vientos proteccionistas gran parte de nuestras exportaciones hoy están a mercados y a destinos que están hablando nuevamente de movimientos proteccionistas es una reflexión que la costa no puede perder de vista y si uno se va a lo largo de esta historia de estos 100 años esto ha estado siempre en la médula de las discusiones el comercio internacional siempre hemos sentido esta región como una región que por su propia naturaleza por estar acostada como está acostada sobre el mar nos hemos sentido que somos una región cuya vocación es una vocación exportadora no una vocación mediterránea no una vocación de estar metidos y encerrados mirando hacia adentro sino mirando hacia afuera y esto va a requerir esfuerzo empresarial en la construcción del producto y esfuerzo público-privado en la defensa de las reglas y lo peor es que cada elección que viene cada elección que venga esto se va a discutir yo creo yo creo que la costa tiene que estar preparada para ver esa discusión y para sembrar sus argumentos en esta discusión yo creo que es una reflexión que quisiera compartir con ustedes el día de hoy también otro tema como aquí se ha hablado muchas veces es el asunto de los cambios en las formas de producción así como hemos exportado commodities durante un buen tiempo en el caso de los bienes estamos igualmente exportando datos como si fueran commodities desde hace algún tiempo gran parte de las aplicaciones y de los software que utilizamos en Colombia y en América Latina en general no los producimos nosotros consumimos ese conocimiento y estamos alimentando por supuesto unos grandes monstruos tecnológicos a nivel mundial con nuestros datos y yo creo que aquí hay que hacer esta reflexión la costa no es solamente bienes y manufacturas agricultura y transformación industrial tiene que ser una gran discusión sobre servicios y nos toca acometer esa discusión y nos toca acometerla también desde la perspectiva que el mayor insumo de la industria de servicios es el recurso humano y para el recurso humano vamos a requerir no solamente formación continua y continuada sino también por supuesto un mejoramiento en las capacidades sociales de la gente del Caribe si queremos realmente volvernos líderes en la industria de servicios y por supuesto la robotización yo creo que ahí debemos comenzar a soñar con que estas primeras plantas total y absolutamente robotizadas comencemos a verlas llegar a nuestra región y el hecho de que eso pase como lo hemos visto recientemente en México o en Brasil no es algo fortuito de una sola empresa grande haciendo el esfuerzo es producto de una gran alianza de esa gran alianza de sociedad de empresa universidad academia gobierno que es la que termina produciendo los pasos y los cambios necesarios para lograr esas transformaciones de esos brincos tecnológicos son tres industrias manufacturas servicios en turismo y la minería que según estudios recientes de McKinsey van a ser las que más van a afectarse en el proceso de automatización en los próximos años que son sectores dicho sea de paso generadores de empleo en el Caribe y hay que preguntarse qué va a pasar con la destrucción de empleo quién y cómo va a poder procesar la destrucción de empleo y creo que es una reflexión que también tenemos que tener acá nosotros porque va a llegar puede que no sea la discusión del 2018 pero sí como lo señaló Bruce la del 2030 la de los próximos 15 años hemos comenzado a plantearnos desde ahora porque eso ya está pasando es una realidad y entre más rápido nosotros entendamos esos cambios a nivel mundial que nos van a tocar a nosotros porque cada vez estamos más globalizados cada vez estamos más internacionalizados nos van a llegar esos cambios también a nosotros podremos asumirlos con mayor responsabilidad y una reflexión reciente en el tecnológico de Monterrey hace unos meses compartiendo con su rector y con el equipo del tecnológico de Monterrey hablamos sobre esto una charla sobre el modelo educativo que coincide con lo que le decía de la anécdota de Finlandia vamos a sentir unos grandes cambios por supuesto en el modelo educativo estamos con colegios cuyo diseño sigue siendo el siglo XIX aulas de clase profesor alumno con educación que en general textos materiales están muy en el siglo XX para estudiantes que son del siglo XXI que al final del día van a usar tecnología que no se ha inventado para empleos que no se han creado y en empresas que aún no existen con esta reflexión insistimos que comenzar a pensar la educación que realmente tenemos y esta fue la pregunta que le hicíamos al equipo de Finlandia que a propósito finales del año pasado por allá en noviembre víspera de la elección algún candidato dijo en Finlandia se van a acabar los currículums y se van a acabar las materias y se armó una gran discusión dentro de Finlandia que significaba eso que ya no iba a haber matemáticas no iban a haber química era simplemente una provocación a la discusión era decirle aquí lo de fondo es entender que aquí en adelante casi todos los problemas que va a enfrentar la humanidad se van a terminar resolviendo desde la computación resolviendo desde la programación entonces lo que hay que enseñarle a los niños desde pequeños es a cómo programar para solucionar problemas no importa el conocimiento lo que importa es cómo solucionar los problemas y luego que lo aprendan cómo solucionar con la creatividad enseñarlos a codificar y al enseñarlos a codificar enseñar a la computadora a que resuelve el problema entonces es un pensamiento distinto a la forma como tradicionalmente venimos educando profesor-alumno en un solo canal con libros de texto de referencia con exámenes y cuises al final del año esa reflexión profunda sobre el modelo educativo creo que tenemos que hacerla también acá nosotros y por supuesto más allá de la discusión de que se requieren por supuesto como no profesores bien pagos con calidad profesores que puedan voluntariamente evaluarse toda esa discusión que se ha venido dando sobre la excelencia de la educación creo que también en paralelo hay que comenzar a pensar si la forma como estamos educando que es la reflexión de países como Finlandia hoy podemos comenzar a liderarla también ojalá desde el Caribe y comenzar a ensayar un poco y a preguntarnos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien al menos al menos con los más jóvenes con los más chicos le preguntaba al alcalde encargado de Cartagena hoy cuántos niños jóvenes entre 5 y 16 años están por fuera del sistema educativo hoy en Cartagena me dicen casi 11 mil no me voy a preguntarle cuántos hay en Barranquilla pero me imagino que habrá un número similar en tamaño y el guardia Santa Marta y no me quiero imaginar cuántos en Riguacha 3 mil bueno entonces en el caso de Cartagena casi 11 mil yo no sé en Riguacha cuántos Wilder pero sabemos además que estas ciudades tienen el bono poblacional el país lo vimos con Bruce la semana pasada en Washington en una presentación uno de los problemas estructurales de Colombia para la productividad laboral en el futuro es el envejecimiento de la población pero ese no es el caso del Caribe el Caribe todavía tiene bono poblacional y si una ciudad como Riguacha tiene todavía un bono poblacional importante la pregunta es si es estos niños y estos jóvenes que tenemos hoy acá les estamos dando realmente las herramientas para poder enfrentar lo que van a enfrentar dentro de 10 15 20 25 años y yo me sospecho que no tengo la impresión que nos estamos en lugar de acercarnos al destino que queremos tener con el que estamos soñando nos estamos estancando o nos estamos o al menos navegando en aguas que no conocemos un reto también se mencionó aquí en la parte institucional yo siento que el reto que tenemos además reputacional en la costa es muy grande tenemos que trabajar muy duro en el tema de fortaleza institucional en los temas de transparencia en la forma como ejecutamos en la forma como se asigna el presupuesto en la forma como se contrata el presupuesto no solamente a nivel departamental sino también presupuesto a nivel distrital los índices de residentes de transparencia internacional no muestran mayor progreso al contrario siguen al menos alertando que hay zonas o que están o muy altas propensas a la corrupción o en un nivel muy alto escasas excepciones escasas excepciones debo decir para los niveles moderados y eso tiene que preocuparnos porque finalmente la destrucción de la reputación y la confianza en una democracia es lo que pasa más factura es lo que genera más grietas en la sostenibilidad de un modelo que hasta ahora no se ha inventado nada mejor que la democracia para resolver nuestras diferencias que eso es esencialmente lo que hace el sistema hay digamos tres ciudades hoy que ya tienen sus sistemas de medición ciudadana el cómo vamos Barranquilla y Cartagena llevan varios años Santa Marta más recientemente las cámaras de comercio en esto han sido por supuesto los actores centrales en las mediciones y en las evaluaciones se requiere mucho más se requiere que todas las capitales estén en mediciones se requiere que tengamos algún tipo de estandarización en las mediciones entre nosotros si no medimos pues no sabemos cuál es el progreso ni qué nos hace falta y es muy difícil hacer mejoras si no sabemos exactamente en qué punto se encuentran los servicios básicos o la salud o la educación o la participación ciudadana y finalmente un mensaje geopolítico y es Venezuela nosotros nos criamos o crecimos en esta región digo los que somos de edad media viendo a Venezuela como un país como un país hermano pero como un país solución muchos vimos como muchos de nuestros paisanos se movieron a Venezuela en búsqueda de oportunidades y hay un trabajo reciente del Banco de la República en Cartagena del año pasado sobre los choques externos y las remesas internacionales que nos recordaba algo que ya sabíamos y es que gran parte de los costeños cuando migraron o de los caribeños cuando migraron migraron hacia Venezuela casi tenemos entre 2.6 y 3 millones de colombianos viviendo fuera de Colombia y casi 18% según dice el estudio del Banco de la República están en Venezuela de esos colombianos que se fueron en los últimos años y de los que se fueron la gran mayoría o son del Caribe o son del norte de Santander por supuesto son los departamentos fronterizos y antes enviaban remesas a sus familias contribuían con dinero por lo menos hoy en el canal oficial ese dinero no aparece puede que esté llegando de otra manera o de otras circunstancias pero hemos perdido esa relación pero no solamente la hemos perdido en el sentido de las remesas sino que además debemos prepararnos para nosotros ser un país solución para Venezuela nosotros no podemos ser un país que le dé la espalda a Venezuela y menos esta región tenemos que estar atentos a lo que pasa en Venezuela porque a todos nos interesa espero que mi mensaje que lo digo como colombiano como caribeño no como director por el banco salvo la responsabilidad del banco a un lado lo hago es mi reflexión como Sergio Granado como caribeño que soy como vecino de Venezuela que soy decir nos interesa lo que pase allá tenemos que estar preparados para lo que pase están viviendo una situación de crisis indiscutiblemente y tenemos que estar preparados como región para hacer solución también para ellos esa es mi reflexión por supuesto estos temas que son algunos de ellos coyunturales tienen que ser analizados digamos en el en las mesas de trabajo donde 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 los coordinadores consideren pertinentes pero son simplemente unas notas y unos apuntes de reflexión para estos dos días ahora si hablando a nombre de mi condición de director por Colombia y Ecuador en el banco quiero aprovechar las conclusiones que ya Bruce dio para seguir reforzando la presencia la presencia del banco y de sus funcionarios y por supuesto institucionalmente lo que se requiera para soportar este esfuerzo que estamos adelantando acá recuerdo que con Luis Alberto Moreno el año pasado cuando le mencionamos este tema junto con Bruce en una de las reuniones convocadas por Carlos Vives en Santa Marta en la Fundación Tras la Perla hablamos del proyecto que había hecho el banco en la zona del nordeste de Brasil una zona similar a la nuestra en términos de extensión población necesidades y como se concentró todo el esfuerzo del banco por su virtud del gobierno federal brasileño para poder trabajar en un plan especial de desarrollo para esa zona del Brasil con resultados importantes en la transformación social y económica de esa zona de Brasil esa experiencia que el banco ha adquirido a través de los años en materia de desarrollo regional la capacidad de interlocución con otros países prestatarios y no prestatarios del banco puede ayudar muchísimo a seguir puliendo las ideas los retos los sueños las nuevas aventuras que queramos aprender y emprender desde la costa para hacernos cada vez más propietarios de nuestro destino en navegaciones que como todos sabemos son cada vez más de riesgo de más dificultad muchísimas gracias gracias